Bueno amigos, linda tarde para todos, bendiciones para cada uno de ustedes El día de hoy estoy acá en Nueva Concepción Escuifra En la cual pues estoy haciendo una compra para nuestra amiga de lo que es Imbres Pues entonces, el día de hoy pues agradecemos a esta familia de Rodríguez Vamos a comprar acá Bueno, como ve, Imbres está escogiendo dos trasteras para poner sus platos, sus vasos Entonces elegimos este lugar para que ella logre llevarlo Ella necesita realmente, entonces agradecemos grande Hay variedad mucha, hay variedad de todo Vamos a ver acá como pueden ver Hay esta tuga, el Paco por allá anda también Paco no aguanta la suena de comer Ahí viene Paco también con nosotros Bueno, vamos a ver a Imbres, quien más necesita Imbres Usted lleve lo que necesita ahí Usted es la mujer en la casa ahí, usted sabe que necesita Para los niños, mesas, sillas, bancos, sillas, bancos No sé, y demás Vamos a ver Entonces, agradecemos grandemente a esta gran persona Bueno, él sí pues mandó lo que es 1.500 dólares Entonces se va a comprar cosas Y a la vez se va a llevar unas láminas Para que, porque hizo falta El bien sigue así a los lados Hizo bastante falta Entonces, por la razón pues Estamos acá haciendo todo eso públicamente Y así mismo agradeciendo a todos los amigos seguidores Ahí también por el buen apoyo Él siempre nos brindan Bueno, creo que Imbres no hayan ni que agarrar ahí Vamos a ver que agarra ahí Entonces, este, ¿y aquel? Ay no Vamos a ver Vamos a ver Ahí, vení Aquí los vamos a grabar Oh, bueno, ahí está Bueno, sé qué más va a llevar ahí Aquí hay de todo un poquito, amigos Vean Estamos llevando algo sencillo No estamos llevando cosas grandes Porque realmente una mesa ya de madera y toda la cosa Es más caro Acá valió unas 1.500, 2.000 quetzales y algo Entonces, con esto pues Yo sé que De una forma sencilla, humilde Ellos son agradecidos A todo esto Hola, ¿qué va, Juan? Vamos a chequear Aquí se va a llevar los muchachos ¿Vos? Ahora ve A ver Ahora voy allá abajo No, pues ahí está nuestro amigo el Paco Escogiendo los colores que va Que él quiere Porque la verdad Hay diferentes colores Hay verde Morado Azules Y no, pues ahí está ya escogiendo los colores que él va a querer Bueno, pues gracias a esa persona, ¿verdad? Sí, buena onda, Juan, un chico que no sabe eso No, pues la verdad Es una bendición, ¿verdad? Porque Paco está con sus compras Es una bendición y todo Paco está escogiendo sus colores de las sillas De espacio Porque hay tiempo todavía para escogerlo Entonces yo a esa persona que lo ganó de ese dinero Buena onda, Juan Mil gracias y bendiciones Y no se queda que se encuentre ahí No sé cómo es de allá, pero Familia Rodríguez Familia Rodríguez Familia Rodríguez Y un gran amigo también Que mandó 80 dólares Que es Bueno, el Estado de Toronto, Canadá Él no hizo decir su nombre Entonces ellos se reunieron los nietos Para mandarle a ellos Entonces así Está Inveris ahí Bueno, Inveris ahí No sé qué más va a llevar Gracias, vasos, mesas, sillas Miren para los niños también No sé si Oh, en serio Hay más ahí para los niños Vaya muchachas, miren Vamos a ver Bueno, tiene todo poquito Vamos a jugar acá Hay más allá, vean Pero aquí no es lo más necesario Bueno, en la de todas las cosas Llegamos aquí Ahí está Paco, el Pumelaya Le llega a agarrar Ay, ay, también hay canastos, va Hay canastos ahí, va Ustedes saben Ustedes saben Ustedes saben Ya van a llevar Oh, ahí hay de todo Bueno, estamos haciendo esto públicamente Para que todo sea claro Con la familia No, igual con ellos También están contentos Están contentos Están emocionados Por lo que ustedes vieron Que no tenía O sea, no tiene casi nada Nada a la casa Y esta es una tristeza Para ellos Realmente es una tristeza Vamos a ver por acá Lleváselo 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 Hombre, lo lleve Lleváselo No necesita No necesita No sé Baños Tumetas Bueno, vamos a ver Voy a llevarlo El baño Para el sitio Bueno, yo no me estoy metiendo Ella sabe Que es lo que necesita En el hogar Que es lo que ella realmente Urge allá Pues entonces Lo estoy dejando Que ellos Hagan sus compras Tranquilamente Hay muchas cositas Vamos a ver Y miren Una mesita Para el niño Está bueno Miren Para el niño Ajá Miren Eso Esta calidad Llega sus hijitas Ahí miren Calidad Ya puedo comprar Una grande Para usted O sea Una grande Para usted Que hay aquí Vamos 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 Gracias por ver el video 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 Vamos a ver 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 Bueno Vamos a dejar la bravanción amigos Ya tengo mucha carga en la cámara Bueno Vamos a seguir la compra Vamos a seguir todavía Y vamos a llevar más todavía Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver es verdad porque estoy muy emocionada muy contenta con todo esto verdad, nunca me había imaginado que puedo comprar mis cosas así, así es bueno, yo juro la palabra de Ibris agradeciendo una vez más ahí a la familia Robríguez y fue todo todo esto fue de parte de ellos y mandaron en lo que es 1500 que sale, entonces está comprando acá en lo que es sobre, de igual forma se les va a dar bueno, adiós y seguimos la segunda parte